Yo nunca pierdo la fe En el estudio sin na' que hacer Quemando parto los dracos adentro de la santa fe Dolor de cabeza por la sana Doy rodilla pa' pa' Dios por la mañana Pensando en cuánto Cristo me ama Porque conozco gente mala Porque me ha salvado de tantas balas Mi competencia muy aguado, ninguno dice nada No se comportan como hombres, no miran a la cara Tengo a la puta que se pone en la ropa más cara Dime quién no para, Ferragamo y la más cara Me llega un check y solo pienso en Prada Nueve etiquetas, nuevos protocolos En esta pista ustedes no se ven cocoro Yo en la presidencial con un par de fantasos y locatoros Viaje a la NASA en el primer viaje de Apolo Demasiado ice, pensaba que estaba en el polo Little nigga no me llegan Cómo me va a llegar si soy un bobo Tú no me vas a parar Mi música da vuelta por el globo Mássia, la creator 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 Gracias.